Buenas noches mi estimado teleauditorio Me notarán un poquito mormado por cuestión del catar pero como tantos de nosotros aquí en Tantoyuca debido a los cambios climáticos el problema es los servicios de salud es decir antes, y estoy hablando del principio del siglo XX la gente se curaba con hierbas con medicamentos de medicina homeopática o bien con la receta de la abuelita sin embargo conforme llegaron las drogas, los medicamentos entonces empezó a hacer de esto un negocio el gran negocio de la salud ¿y cómo está reglamentado? ¿cómo lo contempla la ley? pues la ley dice, la constitución que debe de existir un seguro social pero como lo sabemos el seguro social atraviesa por una crisis tremenda recuerdo el seguro social de los años 30 de los años 40 de los años 50 de los años 60 inclusive y era un super seguro cubría todos los gastos médicos te atendían inmediatamente los mejores médicos perdón se encontraban precisamente en el seguro social pero por desgracia este servicio se ha deteriorado deteriorado enormemente desde la llegada de otro negocio redondo el seguro popular el seguro popular que se supone que debería de ser gratuito no lo es hay que pagar una cuota mensual de recuperación como le llaman esta cuota de recuperación no es suficiente para pagar los servicios médicos que se ofrecen pero yo me pregunto ¿dónde están los hospitales que prestan exclusivamente el servicio a los asegurados populares? ¿dónde están las clínicas? ¿dónde están los medicamentos que proporciona el seguro popular? no el seguro popular es un gran elefante blanco que cobra pero que no presta ningún servicio absolutamente porque usted tiene que ir para el servicio popular al Issste al IMSS o a otros servicios de salud que no son el seguro popular entonces el seguro popular no tiene clínicas hospitales ni nada ¿qué están cobrando? yo me pregunto ¿no estarán robando otra vez? esta ha sido mi opinión para el noticiero contacto informativo buenas noches y muchas gracias